Tú, 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 sientes todo cuando bailas, sí, sí, sí Me pego pa' dejarte la fácil, sí, tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Todo se me acelera, ey, con una foto tuya Vámonos para afuera, pasa a calder y que el amor fluya Las ganas que tú me tienes son las mismas que te tengo Baby, por favor, no pares, que no me contengo Baby, yo no voy a parar No tengo la duda si tú eres la cura de mi enfermedad Oh, mami, dejándotelo pa' decir Cómo no deste cuenta que yo estoy puesto para ti Easy, easy, me pongo los gisis Vamos, take it easy, yeah